¿Qué es la resistencia contra la dictadura? Lorena Pizarro Sierra, mi chapa era Manuela, militaba en las juventudes comunistas y además en el Frente de Derechos Humanos. Yo creo que la resistencia contra la dictadura con todas sus formas de lucha, ninguna sobró, todas permitieron y obligaron al tirano y a quienes respaldaban la dictadura a asumir el triunfo del no, porque creo que fundamentalmente lo que aquí ocurrió fue que el movimiento social, el movimiento político, logró la más amplia unidad. Creo que incluso nos sorprendimos en momentos de la manifestación social, como fue en el paro del 2 y 3 de julio, donde incluso lo planificado, lo que se esperaba, nos superó, porque había una decisión de la inmensa mayoría de los chilenos, las chilenas, de los trabajadores y trabajadoras de terminar con esa dictadura. El triunfo del no fue la culminación de un proceso de resistencia antifascista que se empezó a fraguar y que se empezó a construir del mismo 11 de septiembre de 1973. Y como yo particularmente estaba militando públicamente en el Frente de Derechos Humanos, es uno de los frentes que primero sale a la calle a luchar contra la dictadura y la defensa por los derechos humanos y por la vida fue también el hito que aglutinó la unidad de la inmensa mayoría de las organizaciones políticos sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.